Aquí en la fábrica ha muerto gente y la fábrica no hace nada ante eso, muchas fábricas han cerrado, hay mucha gente enferma y la fábrica no está haciendo nada para que nosotros nos podamos dejar de enfermar. Nosotros queremos que cierren dos semanas la fábrica, que hagan algo por nosotros si en realidad les importamos. Se han estembrado estas, pero ¿qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho la empresa? La empresa dice que nada más un día por semana y nos van a dar 400 de bono, pero eso no es suficiente y corrieron a compañeros que están aquí a un lado. Y eso es injusto. ¿Temen presentar COVID? Sí, tenemos miedo, mucha gente ha muerto por eso. ¿Han llevado a cabo los filtros sanitarios, todo lo que conlleva a las medidas sanitarias? Pues tienen algunos filtros, pero creo que no es suficiente. ¿Cuántos empleados tiene esta empresa maquiladora? Alrededor de unos 3.000, 4.000 empleados. ¿Los manifestaban que ayer los encerraron? Sí, nos cerraron las puertas y no nos querían dejar salir. Hubo muchas cosas que hicieron en contra de nosotros. ¿En estos momentos afuera quiénes están? ¿Cuántas personas están? Estamos con unos 500 personas más o menos. ¿500 personas? Sí. ¿Todos en el área de producción? Sí, muchas de producción, de CMT y de almacén.